de eliminación. Tarde de eliminación y actividad física, sobre todo a los complicados, a mover el cuerpo y esto pasó. Buenas. Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Vos estás acompañando al caído de un kilo y medio? Bueno, vos te llamás un kilo, vos te llamás ochocientos y vos lean y vos meli. Lo que sí necesito es que ustedes me hagan apoyo moral y físico. No a mí, a él. ¿Eh? ¿Sí? A él. ¿Eh? A él, a él, a él. Vengan para acá, vamos a hacer lo siguiente. Síganme, vamos. Acá. Vine con los complicados, pero también con los no complicados. Hubo ejercicios de fuerza, ejercicios de resistencia, porque necesito que todos pasen la balanza. ¡Apuren! ¡Dale! ¿Qué te pasa? Se le cae la bombacha. Tuve un percance. Se ve que ahora con el descenso de peso, se me cae la ropa interior. ¿Qué pasó? Se le va para acá la bombacha. ¿Cómo? ¿A dónde está la bombacha? No, vean, me las acabé de subir. ¿La tenía por acá? ¿Latás la bombacha que no se le caiga? ¡Ay, Dios! Lo que... ¿Ves el bajar de peso? Ahí está. Porque no es bombacha vieja, ¿eh? Es bombacha nueva. No, tampoco tan nada. Listo. Bueno, no quiero que se me enfríen. Vamos a ir para allá. Con los muchachos. Con los muchachos. La verdad que hoy estuve con más actitud que nunca. Yo siento que la manera que vengo haciendo las cosas me voy a quedar acá al final. Uno, dos, tres, nueve y diez. Bien, excelente. Bien. Regular. Y bueno, y bueno, y bueno, Emeline. O sea, bueno, pasemos de un regular a un bueno aunque sea. Y vos de un bueno pasemos a un muy bueno. Y bueno, y vos sigas así. Yo entiendo que estoy complicado. Pero nos está dando la castigo. Ocho. ¿Caloriana? Nueve. Uno más. Diez. Uno más. ¡Ah, bueno! Bien. ¿Ochocientos? Bueno. Pasamos a un bueno. O sea, después de tres meses, un bueno corresponde, no un regular. Emeline tiene que madurar en el tratamiento. Y cuando digo madurar en el tratamiento, también es ponerle el cuerpo en la actividad física. Van a poner la cola bien al borde. ¿Sí? Agárrense fuerte así. No, ese es el que no. Agárrense fuerte así. No, no. No, no empieces no, ese es el que no. De la única persona que escucha un no, es de vos. Van a sacar la cola, van a ir hacia adelante. Evelyn, no te vi con la cola fuera. Bajan y suben. Bajan y suben. Va. Bien. Bien. Cuatro. Eso. Arriba. Las actividades que nos dio hoy, yo no las podía hacer. Yo todavía tengo que desarrollar fuerza en los brazos. No tengo fuerza en los brazos. Vamos. Sí. No digas nada. No agregues nada. No digas nada. No voy a decir nada. Si querés poner cara, no digas nada. No voy a comprar una máscara, sino nada. Bueno, una máscara, bueno, una máscara. Evelyn, si hablase un poco menos, tendría más energía y más fuerza para conectar con lo que realmente tiene que hacer. Tres. Dale, Ori. Cuatro. Dale, Ori. Cinco. Ocho. Dale, Oriana. Vos por la cara. Nueve. Diez. Se sientan. Ayuda. ¿Cuánto pesás vos? ¿Cuánto pesás? Yo tenía 158. 158. ¿Vos? Yo tenía 137. Bueno, hay más kilos, está toda esta panza adelante. Y vos no tenés toda esa panza. ¿Todo esto? No, la mía está camuflada. Bueno, pero es menor cantidad. Bueno, y además está la voluntad. ¿La voluntad? No lo escuché hablar. La voluntad me les ayuda. Y desde que llegamos a la única persona que escucha es a vos. La voluntad me les ayuda. Soy la única complicada. Yo ya me quedé sin oído, ¿eh? Me quedé sin oído yo. Ocho. Nueve. Diez. No digas nada. No digas nada. No digas nada. Era que no digas nada. Yo creo que nuestra relación sigue siendo igual que siempre. Ahora no sé para él. Bueno, excelente todos. Pero ahí estás viendo la imagen de los dos más complicados, entre los varios complicados que hay en los participantes. Evelyn, Marcelo, Marcelo, Evelyn. Ahora, los dos, cada uno con una actitud distinta. O sea, están en la misma situación, en el mismo punto, complicados con la balanza. Sí. Pero cada uno se lo toma, uno parece que con vinagre y el otro con un poquito de almíbar. Claro, uno aceptaba, pero hacía. La otra, la otra. Sí, para que quede claro. Claro, claro. Era una cosa, todo cuestionando, todo cuestionable, todo se cuestiona, se cuestiona y por qué, y para qué, y no puedo, y si puedo, y si puedo, y vamos a tres meses para atrás, venimos tres meses para adelante. Lo que me llama la atención, Sergio, es que cuestiona todo Evelyn, pero lo termina haciendo, y lo termina haciendo, digamos, bien. Bueno, porque yo tengo una paciencia así de grande, Mario. Hay que estar ahí en ese momento, tenés que estar en ese momento, te invito un día. Ese momento, ¿a qué hora fue esto? Después del programa, después del programa ayer a la tarde. Estás escuchando desde las seis de la mañana. Claro. Ah, bueno, claro. Mira, hay que contar el bosque. El árbol, ¿no? Claro, hay que insistir, hay que estarle un poco atrás. ¿Y en qué etapa está Marcelo? Perdón, Evelyn. Que en la mañana ni la hablé, así que me escuchó al final del día. No, no sé qué se puede hablar. Yo lo que te sugiero es, más allá de que le hables a Verón o al resto, ¿qué te estás diciendo vos? Porque acá lo importante es lo que se dicen ustedes a ustedes mismos, porque el resto forma parte del círculo. Ahora, ¿qué te estás diciendo vos a vos misma quejándote todo el tiempo? Sí. Pero me pasa con la actividad física nomás. No es que... Y la verdura. Perdón, ¿y qué más? Y las verduras. Y la comida también, la letruga, la verdurita. No pedía, no pedía. Y el registro. Y el registro. Claro, saquemos, saquemos. ¿Querés ver esta mañana? Sí, por favor. A ver si te quejabas o no. Porque solo en la actividad física, Sergio, gente... No, bueno, pará. Solo en la actividad física. Es conmigo. Estos de mala onda, Marcelo y Evelyn, no se callan. Uf. 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 Uf.